Música 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 C'mon 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 C'compo C'mon C'mon C wasn't I mean f 很 I know Em Wirid . How me cue C'mon If en el fuego piel con piel y poca ropa no te gustó en el lugar en el fuego piel con piel y poca ropa peladito calladito suavecito dime como que lo quieres peladito peladito suavecito como si fuera el labio tuyo que me acelera oye como que yo me agaita yo que quiero que yo me agaita de mamacita te lo pones vacila tu tienes mantequilla tranquila de pilla está buscando sapores luísa no me agaita no me agaita tu me gusta se me nota leño al fuego piel con piel y poca ropa yo te gusto yo te gusto si te nota ven el fuego piel con piel y poca ropa peladito peladito suavecito dime como que lo quieres peladito peladito suavecito peladito lo que yo me agaita volvere segu amo peladito 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 en la parte peladito 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 peladito